Garrets Club Studio Para escapar del silencio Voy a quedarme vacío Para romper el encuentro Me perderé en el abismo Todo por tener espacios Una imagen que refleja La quietud del horizonte El remedio de mis camos Para alcanzar las estrellas Voy a quedarme dormido Para no verme al espejo Renunciaré lo vivido Todo por tener espacios Una imagen que refleja La quietud del horizonte El misterio de mis camos El misterio de mis camos Para olvidarme del tiempo Rescataré mi recuerdo Para explicar lo que siento Voy a quedarme callado Voy a quedarme Gracias por ver el video.